Música Esto ya está, ya está el café, todo ya está Y ahora el guamre le quiera levanta, pero ahora va a ver Tome ¿Qué pasó, Tome? Mande Ay, si esto estaba de botar hierba en los puestos Mande Ay, están nomás chichando Ya no puedo ya botar hierba y como, tome Cuando criem, cuando amamos grandotos, la agustezas y les voy a comer Tome mat chichando Mande 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 Tome hierba, ya te es encajado Ya, 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 voy, ya vamos, para eso hay vamos Ya, tome morocio, tome, tome mat chichando, chichando Huevo con upon Ya cuando estén grandes les voy a hacer sopa, les voy a hacer seco de pollo, otros que me ponen huevo, no me están nomás de gana comiendo el morocho, ve que está acaso. Come, 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 ya rapidito me come, no me estoy usando por allí, ya doy de comer, ya, come rápido, rápido me come. Mami, por las huevos levantar, huevo, huevo. Están nomás comiendo, ya están mis animalitos, ya, ya están comidos mis animales, ya estoy tumbando, hasta la noche que levanta. Ya levanta que están nomás durmiendo, robando el día de Dios, que solo durmiendo, que ratito nada, solo durmiendo, ya levanta que están nomás solo durmiendo, durmiendo ya los hijos de la vecina. Que hora mismo fue ya a las cuatro de mañana y levantan, cortan hierba, ya van ayudando a su mamá y vos nada. Ya son horas de levantar, ya va a ser la una de la tarde y no levantas a tomar café, ya muévete rápido, mueve, mueve, mueve. Breve, ¿verdad? Si no levantas ya vengo con los tibas, ¿verdad? Ya, mami, mami. Qué hora has dispuesto. Y aquí encontraron comidita. Pero qué hueva, tan de mañadita me mandan a pasar los coches. Coche, 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 coche. Ya, ahí está el café, toma. Ahora te apoya la mancha, toma. Ya. Y a Dios le pague, mami. Ya verás, acabarás de tomar café, rapidito acabas de tomar café y me ves las gallinas, me ves en los cuis, botarás hierba bastante, no me estarás botando poquito. Y ya me acabas de desmontar arriba ese pedazo que falta de acabar, pues yo ya necesito para sembrarme. Cuidadito que me estés viendo saliendo por ahí afuera a la calle, por ahí. Cuidado, ¿verás? Y yo voy a te enojar y verás lo que te pasa. Ya, ya, no voy a ir ni onda. Vaya nomás. ¡Buenos días, señora Mariana! ¡Buenos días! ¿Ya estarás pastando? Sí, mi mamá ya mandó de mañanita me va a pasar coche. Eso, así, pasta, pasta. El jueves ya para ir a la feria, ya estás gorditos hasta el jueves. Sí, ya para mañana, jueves, ya estás gordo, ya para ir a la feria. No, 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 mi mamá no me ve cara de hijo, cara de aradora me ve a mí. Diosito, si me vas a tener así mejor llévame, ve. Ay, 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 no sé si me hizo con amor o con venganza. ¡Qué ánimo! Te voy a dar, te voy a dar, una rica plena para bailar. Te voy a dar, te voy a dar, una rica plena para gozar. Te voy a dar, una rica plena, una rica plena. ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y seis! ¿De dónde me escondo? Aquí, aquí. ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y ocho! Aquí nomás, ese man no me encuentra ni aval. ¡Cuarenta y nueve! ¡Cincuenta! ¡Listo, no! ¡Allá voy! Ahora sí te voy a encontrar. Yo sí sé dónde estás. A mí no me vas a ganar, yo te voy a encontrar ahorita. ¡He encontrado! Aquí no está el JP. ¿Dónde estará? Ya sé, acá debe estar. ¡He encontrado! Tampoco está aquí el JP. Ya, ya sé. Ahora sí, ya sé dónde está. ¡Ahorita te voy a encontrar! ¡Ja, ja! Yo por ahí va, por ahí va. Ya aquí no me ve que está ciego. Ya del todo vengo este vago. ¡Ja, ja, ja! ¡He encontrado! ¡Ahora sí está ahí! ¡Ay! ¿Así yo no juego? ¿Dónde se esconderá esto? A mi niño no le encuentro. Estoy que le busco en todos lados. ¡JP! ¡JP! ¡Ay! Era sin salir de aquí de la escuela. Y tú te sales así. Ya tú sí o sí yo no juego. ¡Ay! Si te conté tres, nos vamos. ¡Yo me voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Faltando puertas para las tres! ¡Ya a las tres! ¡Ale! ¡Ya nos vamos! ¡Ya madre! ¡Vos solo enojando! ¡Por aquí sí te pasas y no me ves! Es lo que no me gusta jugar con vos como guagua. ¡Ya madre! ¡Vos oye! Nada, tú eres bien tramposo. ¡Tramposo! ¿Por qué? Porque solo en las sombras. Por ahí en los colos tienes escondiendo. ¿Cuándo te voy a encontrar ahí? ¿Qué me quisiste decir con la sombra? No, no, no. A ver, ¿por qué me quedas? ¡Cielo! A ver, ¿por qué tú no cuentas? A ver, yo me escondo. A ver, a ver, si ahí se puede saber. No, yo te encuentro rapidito. A ver, a ver, yo me escondo ¡Vos, esconde bien! ¡Uno! Aquí voy a esconder No, no, aquí no, porque me va a ver Mejor me voy a otro lado ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, pero aquí no se tiene que jugar! ¡Ah, no! Me confundí, lo siento Pero no aquí, de ley me va a ir a otro lado ¡Mejor me voy! ¡Ya sé! ¡Me voy a otro lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, diosito! Parece que no hiciera nada ¡Tapi todavía, diosito! ¡Qué huevada! Bueno, ni modo ¡Ay, vamos a darle! ¡Vamos a seguir! ¡Ya mediodía, diosito! ¡Dios! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y seis! ¿Y ahora dónde me pongo? ¡Ay, ya sé! ¡Ese escondite está perfecto! ¡Ay, ya sí, no me voy a encontrar! ¡A cuarenta y nueve! ¡Cincuenta! ¡Listo o no! ¡Allá voy! ¡Oh! ¿Dónde te escondiste? ¡No te puedo encontrar! ¡Oh! Yo sí soy bueno para esconderme, no me encuentro ¡Cuche, coche! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Para, para! ¡Para acá! ¡Aquí va! ¡Dónde! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡No te encuentro! ¡Aquí no hay! ¡Oh! ¡No! 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 Yo estoy haciendo trampa Yo te vi que tú estabas contando Y yo estabas así viendo, viendo dónde yo me escondí ¡Ya vas a alejar ya! ¡No! Si yo no juego, entonces yo me voy a mi casa O juguemos otra cosa ¡Ya, ya! Juguemos otra cosa ¿Qué quieres jugar ahora? No sé, pero juguemos otra cosa, ¿ya? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Juguemos a las bolitas! ¡No! Yo soy malo para ese juego de las bolitas Juguemos otra cosa que yo sí te puedo ganar ¡Ah! ¡Ya! ¡A los trompos! ¡Jeje! Lo de los trompos No, tampoco Porque yo no puedo jugar eso Mejor a otra cosa, ¿ya? ¡Chamarri! ¿Tú vas a qué mismo quieres jugar? ¡Ah! Mejor me voy a la casa ¡No, no puedo! ¡No quiero jugar, JP! ¡Chammy amigo se quedó triste! ¿Cómo le voy a dejar así a mi amigo? Vamos a ver, ¿qué quiero jugar? ¡Vámonos escapar así! ¡Ya, ya, amigo! ¡Ya, ya! ¿Qué quieres jugar ya? ¡Ahorita sí! ¡Ya, ya! ¡Juguemos lo que sea! ¡Ya, lo que sea! ¡Ya, pero juguemos! ¡Ya, lo que sea! ¡Juguemos a las planchitas! ¡Las planchitas! ¡Te echo como lo pueden! ¡A mí no me gusta jugar, eh! ¡Es que yo no se hago jugar eso! ¡Chamadre, hoy! ¡Suel! ¡Ya, ya, ya! ¡No te enojes, no te enojes! ¡Ya, mejor juguemos fútbol, ¿ya? ¡Fútbol! ¡Sí, fútbol juguemos, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo uno, tengo uno! ¡Fútbol, vengo! ¡Ya, ya! ¡Aquí quieres jugar ya! ¡Oye, los dos nomás iremos a jugar! ¡Sí, pues! ¡Todos juegan todos top-on! ¿Cuál? ¡Todos, no ves que estamos solo los dos! ¡Qué chucho que eres, no ves! Pero... ¡Ya, ya, ya! ¡Entonces hagamos algo ya! ¿Qué? ¡Vamos a verle a nuestro amigo! ¿A cuál? ¡Al Rommel! ¡A puta, mi gente! ¡Ándale nomás solito! ¿Por qué? ¡Porqueíto a la mamá de la señora Mariana! ¡Bravísima! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, pero vamos nomás a verle! ¡Que la señora Mariana sabe irse a trabajar! ¡De mañanita mismo sabe salir! ¿Cómo sabes vos? ¡Ay, no, es que yo soy el vecino y yo sé ver todito ahí! ¡Vamos nomás a verle! ¡Anda tú primero! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo lo digo! ¡Ya, ya! ¡Vamos nomás! ¡Ahora sí vamos nomás! Te voy a dar, te voy a dar, una rica plena para bailar, te voy a dar, te voy a dar, una rica plena para gozar, te voy a dar una rica plena para gozar, te voy a dar una rica plena... ¡Vete! ¡Vete! ¡Apúrate! ¡Estra! ¡No! ¡Oye Mariana, no está! ¡Vete! 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 ¡Vamos Rob! ¿Y ahora dónde está el Rob? ¡No sé! ¡Y ahora queremos jugar! ¡Y ahora queremos! ¡Ya para gritar a que se escuche más duro los dos a la vez! ¡Ya, ya! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡ROMMEN! ¡Ve! ¡Que ya me están gritando! ¡¿Qué?! ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡Y a la última! ¡La última si no nos vamos! ¡ROMMEN! ¡Uf! ¡Ahí resbudeó! ¡Arriba está! ¡Bien desmontado! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No de querer ir a jugar! ¡Verdad! ¡Eso! ¡Verdad! 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 ¡Ya! ¡Ya ayudan a desmontar! ¡Pero verán! ¡Seguro me ayudan! ¡Sí! ¡Ya! ¡Segurito me ayudan a desmontar! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Ya lo estoy en los tres y vamos a jugar! ¡Claro! ¡Estamos los tres! ¡Pero falta uno más! ¡Pues si quiero poder jugar 2-2! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Claro pues! ¡Vayamos a ver al Rigo! ¡Al Rigo! ¿Dónde estará el Rigo? ¡El Rigo! ¡Aquí colgado verás! ¡Ah! ¡Ya no va a buscar ahí! ¡No! ¡Es una forma de decir que vayamos a buscar! ¿Qué piensas en eso? ¡Ah! ¡Estará! ¡Claro! ¡Qué vamos a ver! ¡Estás pasando puercos! ¡Vamos ahí abajo! ¡Ya, ya! ¡Dos del papá pues! ¡Ay! ¡Chanchito! ¡Chanchito! ¡No sé pues! ¡Por aquí sabes! ¡Sie ves siempre! ¡Sigo! ¡No es nada! ¡Papá te pegaste! ¡Diciendo que te pierdas el cuchillo! ¡Ay! ¡Estás llorando! ¡Estás llorando! ¿Qué pasa ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué llora? ¡Ve! ¡Chanchito! ¿Qué pasó? ¡Se perdieron mis cuchillos! ¡Ayúdenme a buscar! ¡Y para poder pegar! ¡Sino que no llegó a la casa con cuchillo! ¡Jajaja! ¡Los cuchillos se perdieron! Verás, nosotros te ayudamos a buscar. ¡Así! Pero vamos a jugar primero. ¡Ya, ya! Pero solo un partidito nomás ya. Porque si no llega a la casa me pega mi papá. Pero ya vean. Si no me acolitan a buscar coche. ¡Ni más con ustedes! ¡Ya, ya, ya! ¡Verdad! ¡Jugamos! Y ya después hasta a mí me van a ayudar a desmontar a mí también. ¿Sí o qué? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Ya! ¡Armemos un arco! ¡Yo voy consigo! ¡Ya! ¡Y un arco aquí! ¡Aquí! 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 Ya vamos, vamos. Vamos a ver lo que te hago en la casa. Para que sales de la calle. Ya te dije que no salgas. ¡Aquí! 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 legally en las medidas. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!